bienvenidos a todos a este su canal super love for makeup muchas gracias por estar aquí quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores por estar dándome su apoyo en mis redes sociales ustedes ya saben que estoy aquí en youtube en instagram en facebook también tengo twitter pero no lo uso mucho y también en esta nueva red que se llama su así es que ustedes pudieron ver un vídeo que publiqué antes a este así es que si gustan a pasar por ahí y tengo un poquito más de información de qué se trata y pues les traigo las ofertas de esta semana esto es lo que más me gustó porque este en esta compra nos viene saliendo cada bolsita de estos detergentes a 69 centavos después de la tarjeta de regalo y después de cupones ustedes no han hecho todavía la oferta de saving star esta es una muy buena oportunidad ya que este para eso necesitarían ustedes comprar los tights solamente los gain no cuentan para esta oferta de saving star ya publiqué un videito acerca de esta oferta y cómo pueden hacer para aprovecharla acuérdense que tienen que activarla antes de salir de su casa si no no les va a funcionar tienen que tener registrada su tarjeta de membresía de la tienda ya sea de cualquiera cbs walgreens target etcétera pero de las otras dos mencionadas solamente se escanea el recibo o sea ello aquí no lo hice no con iba por tight primeramente pero no había y les quiero decir que si ustedes ven vacío el estante no se sientan mal siempre vayan y pregunten a las cajeras si tienen más producto que creen que me pasó a mí cuando yo llegué vi todo vacío no había nada entonces le dije a la cajera que sí que andaba buscando más tight y me dijo o es que los tenemos en la parte de enfrente yo dije o porque será verdad porque a lo mejor se estaban acabando muy rápido o era que querían ellos pues para que alcanzaran para todas las personas y lo querían tener bajo control bueno después de eso le pregunté también por los gain yo dije bueno y serán suficientes para esta transacción dijo no no tengo muchos entonces me dijo déjame checar si tengo gain entonces ella lo buscó en su maquinita y vio que había más en la bodega así es que ella todos los puso todos esos en el estante y pues yo me los traje para completar mi oferta que eran 8 bolsas a 3.94 hacen un total de 31.52 tenemos la oferta de compra 30 te devuelven 10 en una tarjeta de regalo aquí van a usar 8 cuponcitos de 2 dólares cada uno muchas gracias este amiga por mandarme sus cuponcitos de verdad te lo agradezco mucho usan 8 de estos este cupón es válido porque solamente excluye los tiepods o los gain de 5 unidades ok así es que este cupón si es para esto y después de eso van a pagar un total de 15 dólares con 52 si ustedes tienen y cv y si ustedes tienen gift cards atrasadas o las tienen guardadas úsenlas aquí y les puede salir gratis esta compra así como también un money maker así es que en este ejemplo pagan 15 52 te regresan una tarjeta de 10 dólares pero también si ustedes aprovechan y compran solamente 8 bolsas de tight y lo se los agregan en saving star van a ganar 10 dólares extra lo cual les vendría dando a ustedes 4 dólares con 48 centavos total money maker como les digo tal vez ustedes tengan y cv y tal vez ustedes tengan gift cards entonces a ustedes les puede salir mucho mejor todo depende realmente de los cupones que ustedes usen tal vez algunas de ustedes tengan rain check les va a ir súper más más bien todavía y si ya hicieron la oferta de saving star como yo ya lo hice pues solamente recibirán los 10 dólares lo pueden seguir usando para otra transacción como yo lo hice para comprar todo este cliente así es que ahorita les voy a decir en la primera transacción solamente incluí estas cuatro esmaltes de rímel que están en mi tienda a 159 están en clientes y fueron los últimos cuatro que yo incluí con la primera compra y ahorita les voy a enseñar el recibo para esos yo utilicé este cupón citó que ustedes ven aquí y aquí tengo otro que es en cualquier producto rímel estos me los entraron manualmente porque si vipean se hacen un sonido medio raro a no sabemos por qué porque pues dice rímel london y pues no había ningún problema así es que aquí está el recibo chicas ustedes pueden ver aquí los cuatro productos rímel los ocho gain y tight y las dos niveas no les expliqué están 2 99 estos son de tamaño de viaje de 2.5 onzas también califican para este especial yo quería estas dos porque la verdad que yo la recibí en una cajita de influencer la cual me encantó es súper buena esta cremita se las recomiendo 100% pero no había entonces pueden hacer ustedes mi mix en match pueden traer aunque sea combinadas y para esa están esos cuponcitos de 2 dólares el cual es para este producto ya que también incluye las de 2.5 onzas utilice dos y estos cuponcitos son del red plum 10 12 y estos son del red plum 10 26 bueno ya dicho eso aquí están todos los cupones y llevaba solamente 5 dólares del beauty club a mi total fue 14 con 86 y como ustedes saben yo con el tax wow me va pues no me va tan bien verdad pero igual pues yo pago pues aquí pago 14 86 más tax pero me devuelven 15 dólares lo cual no se me hizo nada mal porque es como si nada más hubiera ido yo a pues a rolar mis easy vis y también pues a usar mis cuponcitos por esta compra y esos 15 dólares los voy a usar en la próxima compra que es cliente solamente pero me quedan 5 dólares esos son los de las nivea no los usé porque pues había mucha gente ya no me dio chance pero estos milani están muy buenos yo ya tengo uno nada más así es que estos están en cliente en 2 49 aunque no están marcados chicas por favor escanean los que no les de pena yo me daba turnos en la cajita roja para escanear los porque también venía gente y primer cupones así es que este dense ese chance y pues yo me llevaba varios productos y los iba escaneando poco a poco y los que no los ponía otra vez en su lugar así es que aquí está este de fisician que es un bronzer y está si no me equivoco en 369 este de rímel está a mitad de precio pero la verdad que tenía muchas ganas de probarlo por eso me lo traje y usted este cuponcito de un dólar off en cualquier producto ya sea de un labial para la cara o un producto de esmaltes así es que también los labiales de milani estos que ustedes ven aquí están a unos 57 cada uno lo cual se me hace súper súper bien ese es el número 15 el hat pink y este es el 16 no le veo bien después se los voy a poner ustedes saben que yo todo esto se los comparto en instagram como los pequeños detalles los colores todo esto ya se los estuve posteando ya lo pudieron ver ustedes ya miren en facebook estuve posteando todo esto que yo compré y aquí les muestro la el recibo de la segunda compra aquí pueden ver ustedes como siempre mis hijos van a veces conmigo y pues siempre se les va algo por ahí no están las palomitas y que un dulce un herchi y bueno aquí solamente sé un cupón de un dólar y usé también la tarjeta de 10 dólares que previamente me dieron por los tight así es que a mí me tocó pagar un total ya con tax de 12 con 62 no lo sentí mucho como les digo porque en total de esta compra fue de 65 con 90 es el valor ya con precios reducidos y de este total es como si yo hubiera pagado 12 48 por todo esto lo cual se me hace súper por todos estos detergentes y por todos estos productos que ustedes saben que no son tan económicos así es que chicas no se olviden de darle el like a este vídeo compartirlo suscribirse y comentar qué tal les pareció esta compra cuídense mucho que pasen una bonita semana hasta luego